Así como están ahora, se podrían sacar ya directamente a mostrador. Así ya podrían ir a mostrador directo, pero nosotros ahora lo que vamos a hacer, queremos darle un extra de sabor, lo vamos a hacer con alguno de los empanados que tenemos. Vamos a hacer algunos con el empanado de mantequilla con hierbas, que es este. Para que queden bien empanados, lo mejor es no mencionar mucho la carne. Y se queda pegado. Haremos también con el empanado vistoso, que es este rojito. No sé si se llega a ver que lo tiene como unas bellecitas que le dan más sabor. Un formato que tenemos es de un pino. Son pares especiados, los formatos no los tenemos muy grandes para que siempre estén como si fueran abiertos. No pierden nada de sabor. Gracias. 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 Listo. Simplemente es mover un poco. Ponemos las piezas que queremos empanar. Y pondríamos directamente el circulante. Y pondríamos directamente el circulante. Simplemente contenerlo así mezclando con la mano. No sé si se lleva bien. Así. Y volveremos con los empanados que hemos usado antes a repetir el mismo proceso. Vamos a repetir el proceso. Como veis, se queda el pan, no cae nada, se queda todo enseguida. 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 Como en este caso, para cocción a baja temperatura. ¿Vale? Se queda todo enseguida. Es lo que se estaba diciendo. Tenemos la opción de poder hacerlo para mostrador o con cocinador. Y esto sería un membrillo que hemos preparado. Lo tenemos ya cortado, lo tenemos ya listo. Y con la misma piel de sapatrán que hemos utilizado antes para los solomillos de pollo. Lo hemos marinado y lo hemos cocinado a 72 grados 30 minutos. Se queda así evaluado y es el resultado. Al cocinarlo todo así a baja temperatura, como se cocina todo uniformemente, sin que haya partes que se puedan pasar, se quedan muy jugosos. Y tienen las texturas diferentes y se quedan muy bien. Ahora cortaremos y lo veis. Y esto sería una opción para hacer unas guarniciones. Cortamos un trocito y lo veis. Puedar... ¡Aplausos! Quedarías bien. ¡Aplausos! 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 Ahora continuaríamos preparando su prema de pollo de coral, coordinado también a baja temperatura con la lactulés mango y chino. Tenemos la carne preparada. Que sería la pechuga, quitamos solo la primera parante de la alita y dejamos esta parte. Nosotros la dejamos con la piel y la prepararíamos con la mango chili, esta que tenemos aquí. Aunque diga chili, no suele ser picante, tiene el toque de la fruta que siempre rebaja un poco el picante. Que no es tan fuerte ni se queda muy solita. Tiene un color rojito que queda muy bien, tanto así para cocinar en baja temperatura, como para sacar el mostrador. Es lo que os he dicho. Las lactiles tienen mucha desatilidad en ese sentido, las podemos utilizar de muchas formas. La dosificación sería entre 90 a 100 gramos por kilo si fuéramos a preparar una pieza para marinar el mostrador. Si vamos a hacer como ahora, marinarlo y cocinarlo a baja temperatura, con 50 gramos tendríamos suficiente. Dosificamos los 50 gramos. Y para marinarla, vamos a ponerla aquí en estas. Aquí tendríamos un tipo de carne y los 50 gramos. Repartimos bien con las dos piezas, para que quede todo de forma uniforme y no haya partes más marinadas que otras. Podéis hacerlo así, podéis pintarlo con mi papel. Ahora el munchillo para donde esté. Así quedarían marinadas. Y ahora repartimos en la bolsita y sellamos. Y ahora repartimos en la bolsita. Comenzamos con un vacío fuerte, para que quede bien toda la cocción. Esto lo cocinaríamos a 65 grados de temperatura durante 3 horas. Estamos hablando de ronel, pero el horno ronel sería la misma temperatura y el mismo tiempo de cocción, poniendo en vapor al 50%. Y así es como quedaría. Nosotros la hemos sacado porque podéis abratar también un poco los costes a la hora de tener que hacer un cocinado. Y en vez de ponerlo por piezas, podéis cocinar más piezas en bolsas más grandes y después guardáis en la salsa que quedaría y lo volvéis a envasar en piezas individuales, si lo tenéis ya listo. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos puesto unos trocitos de fruta. Y ahora la abrimos a ver cómo ha quedado. Gracias. 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 Lleguidad. Muy lejos. Quedaría así. Nos vamos a cortar para que veáis por dentro la cocción que tiene. Gracias. 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 No sé si lo lleváis a ver. Está cocinado totalmente por dentro, pero tiene la jugosidad de la cocción a baja temperatura. Y como habíamos hecho con el plato anterior, vamos a preparar también unas verduras que podrían servir tanto de guarnición para este plato como para venderse por separado. Nosotros no estamos poniendo así cada verdura con una pieza de carne que hemos hecho, pero no tiene porqué de llevárselo todo junto. Son opciones que os estamos dando para que podáis enfocarlos de la manera que vosotros más os interese. Vamos a preparar ahora la guarnición que sería calabaza y boñaco. Lo hemos traído ya cortado, envasado y preparado así para que sea todo un poquito más rápido. Y lo mismo, el boñato estaría cocido a 90 grados, 20 minutos. Y la calabaza, la temperatura sería la misma, 90 grados, pero serían 30 minutos. El boñato lo hemos puesto con alapines, limón con el enlo. Lo hemos puesto ahora, por ejemplo, con esta, pero como lo he visto con la de azafrán sería este. Lo podemos poner con otros tipos de carnes, con verduras, como quedaba. Y la calabaza, todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho con las lapines, que son las marinadas con base de aceite. Pero la calabaza la hemos hecho con la marito india style. La marito es como una salsa más espesa, más para como preparar guarnición. No tiene que ser siempre con verduras, se puede hacer también con carne. Y lo que la diferencia es que no lleva la base de aceite que lleva la otra. Y tiene muchos trocitos, tanto de frutas como verduras. Mira, no sé si se ve. Lleva trocitos de pimiento, de cebolla. La dosificación sí que sería un poquito más alta que con la otra, con las lapines, porque ya nos quedaría como una guarnición hecha. Esta sería la calabaza. Y el boniato. Una vez cocinado, el tema de que sea base de aceite. Va a ser como las otras marito, que son más salsas espesas. No se notan ni de una diferencia. Sí que en un principio tienen menos brillo que las otras. Pero yo creo que incluso para cocinar así sale mejor, porque al tener las salsas espesas se queda ya como la salsa guarnición hecha con las verduras o con la carne. Lo que se puede hacer con los dos tipos de aceite. Os lo enseño ahora. Se quedaría así. Un corta o un giro. Se deshace. Se deshace. Un limonero. Y lo mismo que el otro plato, lo mismo que os he dicho antes. Lo hemos puesto así como emisión, pero no tiene por qué ser. Ahora vamos a hacer fresa de cerdo ibérica, la marinaremos con la finestrufa. Y lo mismo, pesamos los 50 grados. Las lapines, todas las lapines y todos los productos que nosotros estamos vendiendo no tienen nada de aromaticante. Son todos sabores 100%. Esta, por ejemplo, la de trufa, aunque aquí la veis oscura, luego con la carne saca el tono rosado y queda muy bonita. Se puede utilizar en cualquier tipo de carne. Nosotros hoy la haremos con cerdo. Pero con cualquiera de los otros tipos de carnes que la podáis poner, queda bien. Lo mismo, vamos a pesar los 50 gramos. Mira, esta por ejemplo. Se puede ver que lleva trocitos de trufa blanca y negra rallada y lleva también el aceite de trufa. Y lo mismo que antes. Quitamos bien toda la pieza. Este tiene un sabor que es muy suave y de cara a Navidad. Está quedando muy bien. Tanto ahora porque no que la hemos hecha con la presa imérica, con carrilladas. Se pueden gastar también para preparar hamburguesas. Muchas veces preguntan si se puede gastar también para hamburguesas. Simplemente es lo mismo que estamos haciendo ahora. Bajando la dosificación, porque si es con una masa madre y ya lleva su sal y ya lleva sus especias, sería bajar un poquito la dosificación y se puede utilizar también. Lo mismo, tanto para hamburguesa como ahora, por ejemplo, de cara a Navidad. Para hacer algún relleno, en la carne picada que va dentro, podemos bajar la dosificación. Unos 20-30 gramos para la carne picada por kilo que pondríamos dentro. Y luego, para acabar de darle el sabor, pintar la pieza por fuera. Tanto el pollo como el cerdo, en lo que queráis. Vale, una vez tenemos ya la pieza toda pintada, no sé si se ve. Volveríamos a hacer como antes. Ponemos en la bolsa. Y sellamos. Y ya lo sellaríamos. Y lo tendríamos. Cocinando 12 horas a 54 operadas. Una vez pasadas las 12 horas, así sería como nos quedaría. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos hecho el cocinado de la pieza entera. Y una vez hecha, la hemos partido en dos. Tenemos este reservado aquí. Y el otro. Es como lo que os había dicho antes. Podéis hacer más cantidad en una misma cocción. Y luego envasarlo según las raciones que vosotros vendáis. Ciencias heriteras o así que sería para una ración. Y cortamos un poquito para que veáis. Y para aquí habíamos pensado. Una manita que sería de castañas asadas con la marita o boleto. Ahora no las hemos cocinado con la marita. Lo que hemos hecho es poner a hervir las castañas aparte. Y las hemos pelado. Y la marita, así, tal cual la tenemos. Sería esta. Lleva trocitos. Lleva trocitos de boletos. Y esta, por ejemplo, así como está, ya se podría consumir. Simplemente sería calentarla unos tres minutos. Lo tenemos primero así. Como en este caso no hemos cocinado las castañas. Con el manito. Simplemente sería calentar. Tres minutos. Con eso como las castañas ya estaban cocinadas. Ya tendría todo el sabor. Sí, tía. Me están preguntando. Si se debería coscalizar. Sí. ¿Coscalizar? Sí. Muy bien. Quedaría así. Y ahora prepararemos un taco de costilla de ternera con las pines de cebolla y vino pinto. ¿Qué es esta? Esta sí tiene un color más oscuro que las otras por el vino pinto. Lo bueno que tiene esta la pines es que el alcohol del vino ya está evaporado. Tenemos que hacer ese paso. Este ya se puede cocinar en un runner o en un horno de vapor. Ya sería lista para preparar. Hemos cogido estos trocitos con grasita para que quede buena cuando se haga ya. Y lo hacemos como antes. No terminamos. Las dosificaciones para cocinado vacío serían todas más o menos de unos 40 a 50 gramos. Venían reduciéndolas casi a la mitad de si preparáramos algo marinado para el sabor. Está enlazado y al estar ya así cocinado con más temperaturas intensifica más el sabor. Entonces así. Y lo mismo que haces. Lo marinamos todo bien. Este lleva también trocitos de cebolla. Casi todas llevan trocitos no tan grandes como las salsas de marito. Pero si lo llevan. Nosotros si le hemos añadido un poquito más de cebolla a la hora de cocinarlo. Para terminarlo. Que queda muy bien. Vale. Cuando las tenemos ya pintadas. Como antes. Lo ponemos en la bolsa. Y sellamos. Esta sí que tiene un tiempo de cocinado de 24 horas. A 74 grados. Ya hemos dejado un poquito más de tiempo. Y queda muy bien. Ahora veréis el resultado. Ya lo hemos traído. Como son tantas horas de cocción. No nos da tiempo de estar aquí esperando a que esté todo preparado. Sería así. Lo sellaríamos. Y alrededor de 24 horas. A 74 grados. Es pasadas las 24 horas. Lo sellado que hacemos con las otras bolsas. Nosotros luego. Lo que hacemos es. Lo que decíamos. Hacerlo en raciones individuales. Y mirar como queda. Porque ahora. Ya. Ya. Eso. Esto de hecho corta. Sale todo el hueso. Cortamos un poquito Para que veáis por dentro Como queda Nosotros hemos puesto un poquito más de cebolla Que después a la hora de volver a envasarlo vosotros Para hacerlas Después a la hora de hacerlo vosotros Y volver a envasarlo ya en raciones individuales También queda Muy bonito No se queda una bolsa No sabemos si es costilla o lo que hay Sería así Vamos a preparar ahora El acompañamiento que llevaría esta Que bueno la hemos puesto aquí Pero lo que os he dicho antes Podemos ponerlo en cualquier cosa Que serían unas patatas primor Con la salsa marito Mexica de estar Y hacemos como antes Lo cortamos Las cocinamos a 90 grados 20 minutos Y luego añadimos La marinada Esta Es como la de antes Tiene trocitos Lleva frijoles Lleva cebolla Queda muy bien Y ahora mismo Daríamos así. Y por último, el castrani. Esto tiene un proceso de elaboración un poquito más largo que lo que hemos preparado. Ahora lo hemos traído ya hecho. Es con el condimento pastrami New York Style que tenemos nosotros. Y simplemente sería para ponerlo después por fuera. Para hacer el pastrami tendríamos que coger el redondo de ternera, porque es la pieza que menos grasita tiene, y limpiarla bien. Con sal en litro de inyección 48 horas. Una vez lo tenemos, se pone toda la pieza por la parte de fuera con la especia de pastrami. Y cocinamos en horno 16 horas a 60 grados. Ahora cortaremos nuestro clip para que lo veáis. Gracias. 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 Bueno. Os vuelvo a enseñar si queréis las guarniciones que creo que es el tema que menos se ha tocado cocinado en cocinado. el membrillo con la chacalaca y los espárragos. las patatas. las patatas con la mexican style y la costilla de cernera con la pines cebolla y vino tinto. la pines cebolla con la pines cebolla y la pines cebolla con el caballo con el caballo con el caballo con el caballo con la pines cebolla y la presa idélica con trufa. castañas con marito boleto bueno, pues ya hemos terminado el curso que habíamos preparado, no sé si hay alguna pregunta no sé si tenéis preguntas no sé si le habéis preguntado alguna cosita a Lourdes si tenéis alguna duda bueno, pues muchas gracias espero que os haya gustado lo que hemos presentado de nuestros productos y nos vemos en el próximo curso gracias gracias